Amor Yo no sé si aún está en tu pensamiento Esta distancia de tu mente me borró Quizás padezcas como yo este sufrimiento O simplemente mi querer se te olvidó Yo solo sé que aún en tu ausencia no hay momento Que el mí se apague esa llama de tu amor Y ves el mí cual dulce voz, el mí silencio Y porque te amo y te pido este favor Que no me olvides corazón, no me olvides Guarda en tu mente el recuerdo de mi amor Que no te importa esta distancia que prohíbe Amarnos como nos exigen corazón Y amor No me olvides Nunca Chiquita A veces lloro preguntándole al tiempo Porque es eterno cada instante nuestro amor Quiero abrazarte, no me olvides Quiero abrazarte sin embargo no te tengo Que prohíbe Que prohíbe Amarnos como nos exige el corazón Música Música Gracias por ver el video